Hola a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Yo soy Ana Cristina, por si aún no me conoce, y en el vídeo de hoy te traigo un haul de Primar. Ahora os voy enseñando. Acabo de llegar a casa en estos momentos, ¿vale? Acabo de entrar por la puerta y como he visto que es una hora prudente y que la cámara tiene batería, digo, mira, me voy a sentar ya y os voy a enseñar todas las cositas que he comprado. La verdad que no son muchas, muchas cosas, pero no sabía si grabarlo. Ya os voy a esperar a agrupar, porque yo normalmente lo que hago es agrupar todas las cositas que voy comprando de otras tiendas y después haceros un haul como más grande. Pero no sé cuándo va a ocurrir eso, porque mi idea es no comprar más cosas hasta que no saque toda la ropa de verano. Que en realidad no sé ni lo que necesito ni lo que no necesito y lo voy a saber una vez que saque toda la ropa de verano que tengo guardada. Entonces digo, mira, ahora mismo como no tengo previsto comprar más cosas, que al final no sé lo que ocurre, que seguro que dentro de una semana tengo más cosas que enseñaros. Pero mi idea es esperar. Entonces he dicho, mira, pues lo voy a enseñar todo hoy y así si os gusta algo no voy a tener ningún problema en ir a la tienda y encontrarlo. Bueno, vamos a empezar ya, pero antes os tengo que recordar que si aún no estáis suscritos al canal, suscribiros, por fa, me haréis un gran favor. Y también si aún no me seguís por Instagram, os lo dejo por aquí, que por ahí siempre os estoy enseñando muchas cositas, mi día a día, mis outfits, con todas las cosas que me voy comprando. Y va a haber mucho tema decoración y mucho tema reforma de la casa. Porque como ya sabéis, el interior de la casa estoy ahora en modo decoración, porque ya la reforma la hicimos, pero ahora queda decorar. Por eso, aunque me pedís mucho house tour, todavía no lo puedo hacer porque siento que le faltan mil cosas de decoración. Así que en el momento que yo vea que ya la casa está bien decorada, como yo la quiero, pues ahora un tour de la casa, pero antes por Instagram o también cuando tenga muchas cositas que enseñar, también por aquí por YouTube, os iré enseñando pues las cositas nuevas que hay de la casa, cómo la voy decorando, las nuevas cosas que voy comprando y todo ese tema. Pero además, que eso es lo que os quería contar, vamos a empezar próximamente con la reforma del patio, jardín, piscina, bueno, todo ese tema. Y estoy súper ilusionada y voy a intentar grabaros muchas cositas por Instagram y también por YouTube. Pero bueno, en Instagram ya sabéis que es un poco más día a día. Y nada más, dicho todo esto y así tenemos una pequeña introducción y nos ponemos al día, que necesito siempre hacer eso con vosotras, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con unos vaqueros que son completamente de mi estilo. Y me encanta poder enseñarlo por aquí porque siempre me estáis preguntando de dónde son los vaqueros que llevo y habitualmente casi nunca os puedo dar enlace ni link de estos vaqueros porque a lo mejor llevo con ellos, yo qué sé, tres meses, cuatro meses y ahora ya no lo encuentro en tienda. Entonces me gusta poder enseñaros algo que si queréis podéis encontrarlo ahora mismo. Este pantalón ya me lo he probado y de verdad me alucina, es exactamente mi estilo y queda de maravilla. La calidad muy buena, es gordito, es de tiro alto como estáis viendo, después hace una forma muy bonita hasta las caderas y a partir de ahí, recto, recto, recto. Me encanta, ya sabéis, este es mi estilo de pantalón y queda espectacular. El color es el color perfecto que con esta camisa, por ejemplo, quedaría genial. Bueno, ahora os iré enseñando. Es muy bonito, queda muy muy bien, es la talla 34. La etiqueta está un poquito deteriorada, menos mal que no lo tengo que descambiar. Cuesta 19 euros, os dejo por aquí los detalles de la etiqueta para que no tengáis problema en encontrarlo en tienda porque sé que buscar link en la web de Primark es prácticamente imposible. Queda espectacular, ahora lo vais a poder ver pero es que queda muy muy bonito. Siguiente, mirad. ¡Qué colorida estoy yo para esta nueva temporada! No me reconozco, a mí me cuesta mucho utilizar colores pero es que cuando he visto este vestido me ha parecido precioso y me lo he tenido que comprar. A ver, me ha ganado mucho la manga, este tipo de manga así agullonada, como muy femenina, el escote cuadrado o no diría cuadrado porque, bueno, ahora lo vais a haber puesto que es mucho más fácil de explicar. Tiene este cordelito en la espalda, el escote es así, como en triángulo, bueno, muy bonito. Cogido a la cintura y después tiene plieguecitos aquí y se abre. Muy así de la pradera, me gusta mucho, me parece muy bonito. El color espectacular es un verde manzana muy muy bonito. Y igual, me cogí la talla 34 y cuesta 16 euros. A ver si esto enfoca. Ahí lo estáis viendo. Y por aquí creo que tiene la referencia, así que también igual lo podéis ver. Estoy un poquito obsesionada con el tema camisas. Y me he comprado otra. Y me he dado cuenta que también es un tipo de verde. Es un verde agua muy muy bajito. Me ha gustado mucho la tela, la calidad de la tela. Tengo que reconocer que yo no suelo comprar mucha ropa en Primark. Pero en el momento de cambio de temporada, como es ahora, siempre encuentro cosas muy chulas. Después, por ejemplo, voy a mitad de verano o a mitad de invierno y no encuentro nada. Nada me gusta. Pero ahora, en este cambio, como que sacan muchas cositas nuevas y no sé, creo que hay cosas muy chulas. Que por cierto, yo estaba, creo que lo he dicho por cierto dos veces en menos de un minuto. Pero bueno, a ver, que yo realmente fui buscando unos pantalones de traje azul marino. Estoy un poco obsesionada también con el azul marino. Y fui a buscarlo porque lo vi por Instagram o algo así. Y no había de mi talla y fue como un momento drama. Pero bueno, si podéis, tenéis que ir a buscar esos trajes de... No trajes, bueno, sí, son pantalones de traje. No tienen la chaqueta. Pero sí, esos pantalones de traje son preciosos. Se los he visto a alguien que ahora mismo no sé ni a quién. Pero que quedan espectacularmente bien. Pero en mi Primark solamente había de la 40 para arriba. Todo esto para deciros que me gusta mucho Primark en los momentos de cambio de temporada. Creo que ahí es cuando hay que ir y siempre encuentras algo chulo. Bueno, seguimos. No sé qué os estaba diciendo, pero sé que había otras camisas como estas en otros colores. Rosa, verde, de otro tipo. Había varios. Pero este color verde agua tan bajito me encantó. Me lo imaginé en la playa. Bueno, y no en la playa, en cualquier momento de mi vida. Me parece muy bonita. La tela me gusta mucho. Una tela así como... No rígida, pero que no sé. Como que no se va a arrugar con tanta facilidad. Mirad, venía en una bolsa horriblemente mal puesta y no tiene arruga. Así que una maravilla para mí. Es bastante grandecita realmente. Es una talla 36. Me hubiese gustado cogerme la 34. Mirad. Cuesta también 16 euros. Fócate. Ahí. Y también os pongo la referencia. Espero que no vaya a haber ningún problema. Creo que ahí podéis estar viendo la referencia. Si hubiese oído la 34, me lo hubiese cogido. Porque, como digo, es bastante, bastante grandecita. Pero lo bueno de que sea también así grande es que la puedes usar, pues así, con unos vaqueros y más, como llevo yo. Esta, que no se ve. Y si no, también la podéis llevar con un pantalón corto o una faldita muy cortita. Para que parezca como una especie de vestido. Aunque al final llevas algo más por si acaso, ¿no? Para sentirte más cómoda. Pero también se puede utilizar así este tipo de camisas y quedan muy bonitas. Yo ya tengo un look formado en mi cabeza que tengo muchas ganas de ponerme. Ahora os voy a enseñar zapatos. No recuerdo desde cuando no me compro en Primark ningún zapato. Hace mucho, mucho tiempo. Pero es que he visto estos zapatos y de verdad he dicho, me lo tengo que llevar. Súper buen de precio y súper cómodo y súper bonito. Así que he dicho, para mí. A ver, los primeros son estas sandalias. Que me han parecido preciosas. Había unas igual con estos en tono beige. Que he estado a punto de pillármela. No sabía cuál elegir. Si estas de este color o las beige. Pero al final me decidí por estas. Me parecen una pasada. Son planas, como estáis viendo. Son blanditas y son mega cómodas. Creo que voy a utilizarla muchísimo, muchísimo este verano. La talla ha sido la 37. Y mirad lo que cuesta. 10 euros. Me parecen espectaculares por 10 euros, de verdad. Por cierto, me estoy viendo continuamente aquí en la cámara con el shocker. Y me veo súper rara. No sé, os gusta. Me veo un poco rara. Pero todo al final es acostumbrarse. Bueno, siguientes zapatos. Que me parecen también una pasada. Son unas sandalias. Estas no son planas. Aunque, bueno, de cómodas sí que son planas. Pero como veis, tiene ahí su... 3 centímetros o más, ¿eh? Así que voy a ir un poquito más altita. Que siempre está bien. Este color de marrón me encanta. Me parece precioso. Que en verano queda muy bien. El contraste de negro con el marrón. Me parece precioso. Había también este modelo. Exactamente igual. Pero todo negro. Y en un principio cogí las negras. Pero cuando vi esta, me la puse en el pie. Digo, no. Esta me va a quedar mucho más bonita. Además le da un toque así de color. Que para los tonos blanco y clarito. Así del verano. Incluso estos. Siempre quedan muy bonitos. Este marrón. Me cogí la talla 38. Vienen un poquito pequeñas. También es cierto que como el tejido este. Es como polipiel, podemos decir. Como que aprieta un poquito más. Entonces por eso me he cogido la 38. También súper cómoda. Blandito. Blandito. Que de verdad. Son comodísimas. Estoy mirando y no tiene etiqueta. Que estas cosas siempre me generan como estrés. Porque imaginaros que ahora yo me la pruebo. Y no me queda bien como descambio esto. Pero yo que no me he dado cuenta. De todas formas me encanta. Así que no tengo que descambiarla. Quería recordar que esta era más cara. Sí, esta era más cara que esta. Esta costaba 10. Y esta a lo mejor costaría 17, 18. Más de 20 euros. Seguro, seguro, seguro que no. Porque yo pensé que eran súper baratas. También me compré estos coleteros. Que me parecen preciosos. Son así. Tienen el efecto seda. Y me han costado, son 6. Que además me parecen buenísimos. Para esta época. Y me han costado 3 euros los 6. Hay 5 porque ya le he reservado uno a mi madre. Después me pillé 2 pinzas para ahora el calor. Donde yo vivo hace muchísima, muchísima calor. Entonces en el momento en que empieza a subir tanto la temperatura. Es inevitable tener alguna pinza. Me encanta que ahora se lleven tanto. Porque así puedes ir monísima. Pero a la vez cómoda y fresquita. Y como digo estoy un poco... Bueno, esto no es azul marino. Pero estoy un poco obsesionada con el azul. Y yo antes casi nada llevaba azul. Y ahora todo me encanta. Me compré una de Stradivarius. Preciosa, dorada. Que creo que aún está en tienda. Pero mi madre cuando la vio me la rogó. Así que he dicho. Mira, pues me la voy a comprar esta B en Primark. Que son más baratas. Y ya está. Y después también me compré esta. Que me parece monísima. Es más chiquitita. Un poquito más discreta. Para momentos de mayor discreción. Y esta es más barata. Me costó 2 euros. Sí, ahí se está enfocando. Y por último... Bueno, no por último. Mirad lo que me he comprado. Me he comprado una gorra. Azul marino. Sí, de verdad. No sé qué me ocurre con el azul. Pero estoy un poco obsesionada, como os digo. Me ha costado 3 euros nada más. Fui el otro día al corte inglés. Y estaba mirando una gorra así. Pero de Levi. Y venía aquí con la típica lobo de Levi. Chiquitito. Y la verdad que me gustó mucho estéticamente. Pero después cuando me la puse, no me gustó mucho. Y esta me la probé en plan... Ay, mira cómo la quiero. Me la probé y me encantó. Con este look no queda bien. Es un poco too much. Que si la gorra, que si el choker, que si la camisa de raya, que si esto... No se me está yendo la olla. Pero me parece preciosa para algunos looks más básicos. O una camiseta normal azul marino. Creo que va a quedar preciosa. Además queda muy muy bien. No sé. A mí me gusta. No sé qué me está dando con el azul. Algo tendrá que significar. Y después, por último... Bueno, no mentira. También compré estos discos así, desmaquillantes. Que yo siempre los compro en primar. Y siempre que voy compro. Y después vi esto que me pareció súper interesante. Que son unos tubitos. Que lo metes en el congelador. Y después lo metes... Aquí viene la imagen. Lo metes en las botellas. Y ya pues tiene agua fresquita. Siempre en todas tus botellitas de agua. Yo siempre tengo que ir con botellas de agua a todas partes. Porque yo necesito hidratarme continuamente. Mira. Siempre. Siempre. Tengo al lado mía un vaso de agua. Si voy al baño me llevo un vaso de agua. Si voy a mi cuarto un vaso de agua. Si voy a maquillarme un vaso de agua. Siempre. El mismo, ¿eh? No estoy... No me estoy volviendo loca. Pero siempre llevo cada día un vaso de agua continuamente. Siempre conmigo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Sé que he charlado demasiado y como que me rollo un poco. Pero ya sabéis que mis vídeos son así. Y sobre todo los haul también. Todo tiene una explicación. Y me gusta compartirlo con vosotros. Espero que os lo hayáis pasado bien. Que os haya entretenido. Que hayáis encontrado algo que os guste. Y si es así no voy a tener ningún problema en encontrarlo, como os digo. Y nada más. Acordaros de suscribiros al canal. Acordaros de seguirme por Instagram. Que siempre estoy pendiente de vosotras. Siempre intento contestaros a todas. Y nada más. Un besito muy, muy, muy grande. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!